Estamos en periodo de investigación, se están recabando los datos de prueba, dentro de ellos los testimonios de los agentes aprensores y se están recabando algunas otras pruebas como las químicas para determinar si se trata de alguno de los narcóticos prohibidos por los hoteles. También estamos trabajando para ver si podemos judicializar o poner libertad. De alguna manera nosotros tratamos de judicializar el asunto y si hubiera alguna otra investigación en la cual se les esté incorporando, pues estaríamos viendo a ver cómo se puede hacer.